Generalmente, quienes dominan la opinión pública en los medios de comunicación y en las redes sociales de Europa son izquierdas, incluso izquierdistas latinoamericanos que viven aquí. Y de nuestro sector, el sector democrático, no hay voceros que expliquen nuestra realidad. Entonces yo siento que estoy rompiendo esa matriz de opinión según la cual la izquierda en América Latina lucha por justicia social y por los pobres. Yo estoy explicando cuál es la realidad y la gente, bueno, sorprendida y agradecida con esta explicación.